buen día ese es el resumen de las actividades aprende en casa del 28 de mayo comenzamos con lengua indígena el tema es indaguemos sobre un tema el primer vídeo nos habla del maíz el maíz es una palabra recogida por los españoles de su paso por las antillas sin embargo el centro de origen es mesoamérica en méxico hay 68 razas de maíz el maíz sembrado al lado de la calabeza y frijoles se fue acompañando de otras especies de plantas como los quelites y poco a poco dio origen a un complejo agroecosistema que proporcionó una dieta balanceada el maíz es una rica fuente de energías por su alto contenido de almidón y bajo en colesterol y grasas saturadas por lo que se convirtió en un alimento fundamental de las civilizaciones del continente americano en la actualidad en méxico se elabora una gran variedad de platillos de maíz el siguiente vídeo nos habla de platillos típicos de la zona de los volcanes primero preparan un atole de masa para ello utilizan maíz agua canela y azúcar primero se muele el maíz después le echa la canela al agua después se cuela la masa y cuando hierve se le echa azúcar y listo esas son las preguntas qué más sabes del maíz para qué utilizan el maíz en tu comunidad y en tu familia el siguiente vídeo nos narra una leyenda cuenta la leyenda que el dios de la lluvia que los campos había perdido su fertilidad por lo que decidió quemarlos para que estos pudieran regenerarse de sus cenizas fue por ello que llamó a todos los pájaros y les pidió que salvaran las semillas de las plantas para poder sembrarlas y tener mejores cosechas toc y shu querían rescatar las semillas del maíz toc salió todo apresurado pero al llegar y ver el fuego tomó una semilla de tomate que no representaba mucho riesgo a shu no le importó el fuego y salvó una semilla su plumaje ahora era gris se había acercado demasiado al fuego así que el dios de la lluvia y los pájaros reconocieron la valentía de shu por lo que a partir de ahora podía poner sus huevos donde quisiera y los pájaros lo cuidarían como si fueran suyo que otra leyenda sobre el maíz conoces si puedes siembra una semilla de maíz en tu patio o en una maceta y escribe lo que suceda a lo largo de los días qué más te gustaría saber sobre el maíz investigarlo con tu familia continuamos con ciencias naturales el tema de los termómetros el primer vídeo nos habla del termómetro el mercurio es un metal líquido de color plateado cuando se calienta el extremo del tubo el mercurio de adentro se expande y asciende por el tubo y así es como miden la temperatura los termómetros entre más larga sea la línea del mercurio más elevada es la temperatura si se nos llegara a caer un termómetro no debes tocar el mercurio ya que es venenoso el siguiente vídeo nos habla de la evolución de los termómetros galileo galileo quien dijo que las sustancias se dilatan con el calor y se contraen con el frío así que fue de los primeros en estudiar los cambios de temperatura termómetro quiere decir medida de calor en sus primeros experimentos el material utilizado por galileo fue el agua pero llegando a un punto ésta se congelaba después usó alcohol que no sufre esta reacción gabriel fahrenheit reemplazó las mezclas alcohólicas del termómetro por mercurio lo que le permitió temperaturas superiores en 1742 under celsius propuso su escala que establecía el 0 como punto de congelamiento del agua y el 100 como punto de ebullición el siguiente vídeo nos habla del termómetro la temperatura se puede medir en grados fahrenheit kelvin o celsius estos últimos son los que utilizamos en méxico para medir la temperatura las partes del termómetro son el cuerpo la escala numérica el bulbo que contiene el mercurio y capilar que es un tubo delgado por donde pasa el mercurio el termómetro se utiliza para varios lugares como en el hogar la industria la medicina y la investigación el siguiente vídeo nos habla del termómetro en la cocina los termómetros de horno se pueden servir para los hornos parrillas con tapa o ahumadores el siguiente termómetro es un termómetro digital infrarrojo ese tipo de termómetro se utiliza para saber la temperatura del chocolate también puede servir para carnes lee la temperatura a gran velocidad y finalmente el termómetro de sonda ese tipo de termómetro puede saber la temperatura interna de un producto esas son las preguntas qué beneficios del uso del termómetro identificaste si tienes un termómetro en casa mide y anota la temperatura de cinco o más objetos que estén en tu casa en el libro de texto de tercer grado se explica el tema a partir de la página 86 a la 93 y de cuarto grado en la página 119 se explica lo que es la dilatación si conoces a alguien que pueda ayudar a este vídeo comparte dale like y suscríbete saludos